Lo saben los mercados quienes compran y regresan con menos Lo saben los que se fueron y regresan deportados porque la quincena de 150 dólares que tenían acá es una miseria Lo sabe el mismo presidente que se desespera porque parte del rebaño le está desconfigurando a la secta Y lo sabe el Fondo Monetario Internacional que confirma la urgencia de El Salvador para no irse a la quiebra El potencial acuerdo se mantiene, confirmó el FMI Por tanto, se mantiene la ilusión del salvavidas que tanto ansía el gobierno Pero hay más Las negociaciones han progresado, según comentó uno de los voceros del Fondo en un comunicado reciente Y eso preocupa no porque el Fondo entregue dinero a El Salvador Sino porque lo entregará si al final ocurre a un país que le miente a la cara Y las consecuencias, como veremos, irán más allá de prolongar este engaño continuo En el que se han convertido los gobiernos de nuevas ideas Según el Fondo, las autoridades salvadoreñas se han comprometido preliminarmente A mejorar la gobernanza, la transparencia y combatir la corrupción Nada de lo que hemos visto hasta ahora, en los primeros cinco años o en este segundo período ilegal Nos hace pensar que el gobierno de Bukele está preparado para decir la verdad, ser transparente O siquiera legal, nada Las pruebas están en el Ejecutivo, que quema millones de dólares sin que la población sepa en qué se gasta su dinero El Organismo de Inteligencia del Estado, por ejemplo, gastó 22 veces más de lo que la Asamblea Legislativa le aprobó en 2023 ¿Ha habido rendición de cuentas? Nunca Ni hablar de la cantidad asquerosa y desconocida que este gobierno despilfarra en autopromocionarse Y hacerle creer a la población que todo estará mejor Tony Saca y Mauricio Funes, paladines de la propaganda y la opacidad, estarían orgullosos El Instituto de Acceso a la Información Pública, para colmo, se convirtió en una sucursal de nuevas ideas Con nulas posibilidades de que haya transparencia en la función pública El fondo menciona que los acuerdos preliminares dependen de propuestas legislativas Y ahí, precisamente, es donde todo se termina de torcer La actual Asamblea Legislativa, controlada casi en su totalidad por nuevas ideas Ha demostrado ser un gran ejemplo de la corrupción y opacidad que caracteriza al buquelismo Tuvieron que ser descubiertos, acorralados, exhibidos Para que finalmente reconocieran que mantuvieron los privilegios y la fábrica de empleos que tanto criticaron en el pasado Para hacer lo mismo que antes hicieron ARENA y el FMLN Pasaron semanas de silencio Finalmente, esta semana, la bancada CIAN salió a dar explicaciones con la plana ya hecha Homogénea, calcada, como cualquier cosa que reproduce esa legión de autómatas Y resulta que el acuerdo con el FMI depende ahora si decidimos dar por válida la versión apagafuegos de nuevas ideas De un órgano del Estado dirigido por 57 diputadas y diputados que le esconde información a la población Que malgasta el dinero de la población Y que es asesorado por un ejército de creadores de contenido Fotógrafos, camarógrafos y sostenedores de teléfono Y el problema, al final de cuentas, no es solo que le vean la cara al FMI O que desconozcamos las condiciones de las negociaciones políticas que están detrás de la búsqueda de un acuerdo El verdadero problema es que ese préstamo no lo pagarán nuevas ideas Sus títeres en la asamblea o los fotógrafos que lo asesoran No lo pagarán nadie de casa presidencial o en los sueños Lo pagará usted, que ya está hasta el cuello No lo pagarán nadie de casa presidencial o en los sueños